Hola y bienvenidos otra vez. Mi nombre es Giovanni Betancourt y yo soy educador y operador en VantageMarkets.com. Hoy les voy a hablar acerca del número que va a salir macroeconómico entre una hora, el IPC. La atención de los inversionistas, inversores, sigue estando dominada por la inflación y el riesgo de recesión. Los bancos centrales, incluida la Reserva Federal, han estado actuando agresivamente para controlar la inflación, la cual está a un máximo de varias décadas, mediante el endurezamiento de la política monetaria. El riesgo es que una serie de aumentos en las tasas de interés y una reducción en las penencias de bonos de la FED pueda afectar la demanda económica hasta el punto de causar una recesión. Se espera que los datos económicos que se publicarán hoy muestren un resurgimiento de la inflación general. Sin embargo, una caída esperada en el índice de precios al consumidor podría dar a los inversores una falsa sensación de tranquilidad de que la Reserva Federal podrá frenar su campaña agresiva para controlar el aumento de los precios. Los economistas encuestados por The Wall Street Journal esperan que el IPC muestre un aumento del 0.7% en mayo con respecto a abril, más del doble del ritmo intermensual anterior del 0.3%. También esperan que la inflación subyacente que excluye los precios volátiles de los alimentos y la energía disminuya a un paso del 0.5% en mayo, frente al aumento del 0.6% del mes anterior. Año tras año, los economistas esperan que la inflación general aumente un 8.3% en mayo, al mismo ritmo que en abril. Esperan que la inflación subyacente se desacelere a un ritmo analizado del 5.9% en mayo, comparado con el 6.2% de abril. La divergencia entre las lecturas mensuales de la inflación general y la subyacente pueden ser engañosas, ya que los precios de la gasolina y los alimentos junto con la vivienda representan casi la mitad de la cifra general. Una lectura de inflación superior a la esperada podría provocar una nueva liquidación al aumentar la presión sobre la Reserva Federal para que actúe de manera más agresiva, mientras que una lectura más baja o señales de que la inflación ha alcanzado su punto máximo podría provocar un rebote en el mercado de valores. Hablemos de qué podría pasar en el mercado del Nasdaq si esas dos puedan ocurrir, una de esas dos ocurriese. Tenemos que la línea azul representa mi punto pivot en el Nasdaq. El punto pivot actúa como un imán y trae al mercado, atrae al mercado hacia él. Ahora mismo el mercado está por debajo de la línea verde que es mi punto de resistencia y el rojo sería mi punto de soporte. Cuando el mercado, cuando la información salga, si tenemos un número mucho más alto, del 8.3%, podríamos ver una continuación de venta como la que vimos ayer una hora antes de cerrar el mercado. Y entonces, podríamos ver que el mercado podría llegar a tocar nuestro soporte de 12.200 y llegar probablemente a romper ese soporte e ir más hacia abajo, hacia un nivel psicológico de 12.000. Si por lo contrario, tenemos algo totalmente inesperado como un número mucho más bajo, digamos un 7%, podríamos ver un aumento, un rally en el mercado y esto podríamos llevar a que rompa la resistencia, sobrepase el punto pivot, llegue a alcanzar 12.500, 12.700. Esos son valores donde probablemente encuentre algo de resistencia. Pero tenemos que estar atentos a lo que salga de esa información que sale a las 8 y media hora en Nueva York. Eso es todo por ahora. Gracias por vernos y hasta la próxima.